E.M.K. de 720 hectáreas, México. Tuvimos el día de hoy al Dr. Francisco Uranga, quien es un reconocido benefactor y diputado de la región. Tiene un mensaje que estaremos transmitiendo para su hijo y otro compañero estudiante. Pedro, Juan, habla el Dr. Uranga. Sabemos que estuvieron en el ataque. El gobernador ya los ha perdonado. Entréguense a los soldados y a ustedes dos les perdonará la vida. Pedro, Juan, habla el Dr. Uranga. Sabemos que estuvieron en el ataque. El gobernador ya los ha perdonado. Entréguense a los soldados y a ustedes dos les perdonará la vida. Continuamos con la programación habitual de... Me oiga, mi familia, mi beasto. A debajo del desarrollo de... Han validó los soldados. Lledas a los soldados y Pot Snave. Son moved y solo. Esustos, Dr. Uranga. No, no. No, no. No, no.